Salido de mi, que te sembra que enamora, no volvemos de ti Baja la luz que me parte a besándola, amamentale se va a mirar, yo no te quiero Y mi cadera no lo mate, no quiero que me pude más, que me va para tu linda, si tu cara no lo va Yo no se aburrido y a mi me toque a ropa, se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Salido de mi, que te sembra que enamora, se detiene el tiempo cuando te beso en la mente Que estén viendo mi sentido, que a mi marido, suerte, se detiene el tiempo A na na e, a na na e, a na na e, a na na e, a na na e Pésame la boca así y así, grita bien la boca encima de ti Dime, que te sembra que enamora, se detiene el tiempo cuando te beso en la mente Dime, que te sembra que enamora, no...